Una de las cosas que más me gustó de este gran evento es desde que llegas, la gente te saluda, te reciben con una copa de vino, el ambiente es maravilloso, llegas a un como lao. Hola a toda la gente de Ensenada, nosotros somos Matute. La comida estaba muy buena por parte de los chefs, las casas que estaban ahí representadas en todo lo que eran los vinos. Estamos muy emocionados, sabemos que ya están considerados como la capital del vino y Matute regresa al Wine Fest 2016. Donde tienen música de DJ, tienen también grupos en vivo, puedes convivir con ciertas personas, que te encuentras a los amigos, conoces nuevas personas, un vino delicioso. Y pues todo lo que viene siendo la producción, el evento se notó muy organizado. Nos vemos el 18 de junio en el Valle de Guadalupe, Castillo Ferrer, es momento de matutera, ya sabes lo que pasa cuando Matute esté en la casa. Gracias.